La Carta Magna se firmó hace aproximadamente 800 años, aquí en Ranimith. Es un documento de importancia civil y religiosa para Inglaterra y también para el resto del mundo. El escenario detrás de la firma de la Carta Magna fue la creciente tensión entre el rey de Inglaterra y el papa, acerca de quien tenía la autoridad de nombrar al obispo de Londres y al de Canterbury. En ese momento, el monarca reinante de Inglaterra era el rey Juan, probablemente uno de los más débiles. El papa de aquel entonces era Inocencio III, uno de los papas más fuertes. En esta lucha, el papa finalmente gana. Como el rey no podía contar con el apoyo de los varones, ya que entre ellos estaban enfrentados, finalmente cede ante el legado papal en el año 1213. Incluso pone su corona a sus pies como muestra de su misión. También acepta pagar mil marcos al año y decreta que si alguno de sus sucesores llegara a romper el acuerdo, perdería toda su autoridad en el reino. Inglaterra había sido humillada. Los varones estaban atónitos y actuaron. Jamás serían esclavos del papa. El asunto de la soberanía nacional y el pago de dinero a cambio de beneficios espirituales ponían en peligro al país. Temían, y con razón, que éste pudiera ser primer paso de un curso de acontecimientos que harían que el papa colocara a quien él quisiera en el trono de Inglaterra, extralimitando su autoridad en los asuntos nacionales. Estos fueron los principales motivos que los llevaron a firmar la Carta Magna el 15 de junio de 1215. La primera cláusula indicaba la iglesia de Inglaterra será libre y mantendrá plenamente sus derechos y sus libertades íntegras. Este punto será importante en los próximos 150 años. El dinero que debía ser pagado a Roma de forma continua se pagó solo de forma esporádica. Esta fue una de las principales razones que causaron los primeros desacuerdos de John Wycliffe con Roma. Otro aspecto esencial de la Carta Magna fue que ayudó a establecer algunos aspectos de la ley. El rey y los legisladores estaban sujetos bajo la misma ley que ellos mismos habían escrito. A los acusados se les garantizaba el derecho de ser juzgados por un jurado formado por iguales. Estas y muchas otras cláusulas formaron los cimientos de la ley y la justicia que hoy conocemos hoy en día. Muchos de los principios de la Carta Magna formaron las bases de la Constitución y la Carta de los Derechos en Estados Unidos. De hecho, este monumento ha sido pagado por el ABA, el Colegio Oficial de Abogados de los Estados Unidos. Hoy quedan cuatro copias originales de la Carta Magna. Una en el Castillo de Lincoln, otra en la Catedral de Santa María en Salisbury y dos en la Biblioteca Británica. Los principios de la Carta Magna perviven hasta hoy y son un testigo de que debemos salvaguardar, debemos proteger nuestras libertades civiles. Debemos emplear el tiempo que tenemos ahora en difundir el Evangelio mientras tenemos la oportunidad. de la Carta Magna